Esa mujer que me trastorna con sus pasos Que me hace polvo como una sola mirada Se me ha pegado de la niña de mis ojos No tengo vista más que para su trato Tengo que verla ahora mismo La quiero verla Tengo que verla ahora mismo La quiero verla Escute esta banda ¡Venga! ¡Qué linda! ¡Hola! Esa mujer me descontrola cuando habla Me rompe el cráneo cada vez que se le da Y se ha llevado con la fuerza toda mi alma Si no la veo siento que el tiempo no pasa Tengo que verla Tengo que verla ahora mismo La quiero verla Esa mujer no sabe todo lo que me fascina Esa mujer me prende fuego Toda la esa esquina Esa mujer me desorganiza Toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que enciende la lucecita de mi alma Tengo que verla ahora mismo, aquí no verla Esa mujer no sabe, por lo que me fascina Esa mujer me prende fuego, con bonita a mis esquinas Esa mujer desorganiza toda la paz que hay en mi casa Esa mujer es la que enciende la lucecita de mi alma Tengo que verla ahora mismo, aquí no ver Oye, oye, la preciosa Mi madre resbaló el burro y se fue enredada en las patas de los caballos Se quedó hacia atrás y abajo como el mosle rubiejo Si no me disconsego, por eso no eres la que yo quiero Amigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, amigo No, 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 no Ay, ay, amigo Se ven, yo, no, 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 no Y sude, tanto, eric, jay, eric Y tú el que está gozando con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y no me desabullas Sí, 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 sí Y sigo Soba I'm on the movie Es el Severino A paso Y sobre el cariño Otra vez Es el Severino Y sobre el cariño ¡Vuelve! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video